Los alumnos del curso de Ocio y Tiempo Libre han recibido los diplomas por su labor desarrollada durante este curso. Este evento forma parte del programa de acogida integral a menores extranjeros no acompañados de la mano de Cruz Blanca. Así lo explica el técnico de empleo Jaime Morillas. El programa, como bien dices, de acogida integral se divide en dos partes, una parte socioeducativa con actividades y salidas de ocio y tiempo libre y talleres socioeducativos de diferentes temáticas. Y luego hay una parte del proyecto que se relaciona con una parte laboral e intentamos mejorar el grado de empleabilidad y las posibilidades de inserción laboral de sus personas participantes. Una iniciativa cuyo objetivo es fomentar la inclusión de estos menores no acompañados en el mundo laboral a través de estos cursos que les ofrecen una formación base de cara al futuro. Como bien digo, en la parte laboral del proyecto se intentan lanzar formaciones específicas de empleo con el objetivo al final de que cuando las niñas se acercan a la mayoría de edad y abandonan el recurso que las ampara, pues lo hagan con una formación de origen, una formación que les dé ciertas oportunidades de lograr un empleo. Un proyecto elaborado que, según afirma Morillas, se adapta a las necesidades e inquietudes de estos menores. Gracias por ver el video.